A mí me encantan las historias de todos aquellos que logran tocar esta campana al enfrentar una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Esta campana representa esfuerzos, sueños, amor, lucha, pero sobre todo mucha fe y mucha esperanza en que las cosas pueden suceder si hay amor, si hay salud y sobre todo si se hacen las cosas con profundo corazón. Y en Quintana Roo hay un caso que me inspiró, él se llama Lander Chablé, este 24 de abril cumplirá solo cinco años. Él tocó la campana, es un superviviente y ha pasado a su etapa de vigilancia. Parece poco, pero ver la lucha de un niño como Lander solamente te motiva a entender lo profundo que es el ser humano cuando se vence a sí mismo y vence la enfermedad. Con ello, compañeras y compañeros diputados, la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia ha contado desde su origen con el respaldo de la sociedad civil. Y ha sido un ejemplo claro de unidad y compromiso de todas las bancadas parlamentarias. Primero, se discutió y se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre del 2019 y luego en el Senado de la República en noviembre del 2020. Todas con votaciones unánimes. Sin embargo, esta ley aún sigue sin ser reglamentada por el Ejecutivo Federal y contraviene con su esencia, que es la de realizar acciones oportunas para entender, para atender integralmente a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer en todo el país. Yo quiero destacar que entre sus promoventes se encuentra una legisladora quintanarruense, amiga nuestra, Ana Patti Peralta. Y en Jalisco, como en 22 estados de la República, ha sido impulsada por diputados locales que, como Mónica Magaña, han puesto el ejemplo de que se pueden hacer cosas en bien de nuestras niñas y niños. Ahora, lo que pretendemos es impulsar acciones concretas para que la Federación y ahora los gobiernos locales logren materializar este entendimiento legislativo, que es tan necesario para no retrasar más la estrategia que contiene esta iniciativa. El cáncer no espera. Avanzar en esta materia es una forma de honrar la vida de las niñas, niños y adolescentes que no han contado con todos los recursos para salir vencedores de esta batalla. También es una forma de alentar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que contemplan a los servidores públicos de la salud para apoyar a pacientes y familiares. En el caso de la AMAN, organización pionera a nivel nacional y próxima a cumplir 40 años de servicio, que también ha acompañado todo el proceso de esta ley, hay que hacerles un reconocimiento a su fundadora, la señora Guadalupe Alejandre, y en Quintana Roo, a su representante, a la señora Paulina Castillo, quienes a través de la AMAN Nacional y AMAN-Quintana Roo son aliadas comprometidas en seguir cubriendo todas las aristas en la atención a menores con cáncer. Con esta iniciativa, la cual estoy seguro será ley, con el apoyo de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, en Quintana Roo, todos los niños, las niñas y los adolescentes contarán con toda la atención, y cuando digo toda, es toda, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, porque nuestros niños merecen que estemos dando la batalla con ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.